Estás presentando Chilevisión Noticias Ahora no estás pensando en tu ISAPRE Y menos en el Plan AUGE Pero el AUGE no es lo mismo en todas las ISAPRES ¿Sabías que en Colmena el Plan AUGE es el más conveniente para ti? Porque te entrega el mejor servicio y orientación Y pone a tu disposición una red de prestadores AUGE de la más alta calidad Con las mejores clínicas, doctores, farmacias y laboratorios del país De esta red, tú podrás elegir dónde te quieres atender Teniendo como alternativa incluso las clínicas de la Universidad Católica Infórmate bien, porque si alguna vez Y ojalá nunca suceda Tienes que atenderte por una enfermedad AUGE Te acordarás de este comercial El mejor Plan AUGE para ti Colmena Golden Cross, sentirse mejor Me gusta el 18 Porque nos unen a todos Y me gusta la empanada chorreándome hasta el codo Y celebrar 200 años También me gusta mucho Como me gustan los asados Las dietas y asiguchos Me gusta el 18 Con volantiles de papel Y más me gusta el 18 Ahorrando el Santo Isabel 200 años para celebrar Más de 200 razones en Santo Isabel para orar El año del Bicentenario merece que te veas más linda que nunca Aprovecha y celebra con estas oportunidades 3x2 en tinturas y maquillaje Combínalos como quieras Farmacias Ahumada Te cuida mejor sin pagar de más Ella acaba de contratar ultra banda ancha Hogar Movistar Con la que tiene Sonora gratis El mejor servicio de música digital Ella es Gabriela Galdames Pero en su casa es Lady Gaga Con la ultra banda ancha Hogar Movistar Tu vida es más Porque además de tener Sonora gratis Navegas a toda velocidad Disfrutas de voz ilimitada Wi-Fi Todo desde 27,490 pesos Somos más Te conectas más Movistar Además Gratis banda ancha móvil prepago con un mes de navegación Consigue todo lo que quieras con tu avance irresistible Lleva tu avance de 125,000 pesos en 12 cuotas de 12,990 pesos Solicítalo en todas las cajas de la tienda del lunes a domingo Y consulta por otros montos desde 5,000 pesos Solo con tu tarjeta Ripley Me fascina Ripley Vestejemos el Bicentenario juntos Los de buenas peras con los del pelotillewe Los bares el tufo y los garganta de lata Los huevos duros Las curvas de gallita Vestejemos en el pollo farsante ¿Quién no tiene un Copegato? Un Eugenio González Un Pepe Cortisona Con nuestros propios tremebunda Y cuasipodo Destapemos una pin Y hagamos pum Con la colección Plop de Copec Una selección de los mejores chistes de Condorito de cada década Son 6 nomos Desde 990 pesos para festejar el Bicentenario Bien a los chilenos Encuéntralas solo en Copec Primera en servicio Hola, me gustaría sacar un super avance De 400,000 pesos en 24 cuotas Ni un problema Pero sabía que desde hoy puede duplicar su disponible Si lo saca en 48 cuotas Y llevarse a 800,000 pesos Pide hoy tu super avance Por el monto que necesitas Y duplica tu disponible Saca la cuenta ¿Cuánto ahorras? Con presto Ya, vamos Síganme Síganme Ya, po Síganme Se dice follow mi perro Twitter Internet perro Entel Un pajarito Son otros tiempos Por eso llegaron los planes multimedia de Entel Habla Manda mensajes Si navega ilimitado Contrata tu plan Desde 19,990 pesos mensuales Y elige espectaculares equipos a 0 pesos Entel Viene Nuevos planes multimedia de Entel ¿Cuánto pasará? Yo vengo de su tracento Para vivir en la ciudad Moll Plaza Moll Plaza cumple 20 años de vida Te invito a celebrarlo junto a la Pérgola de la Flora El musical más importante del Bicentenario de Chile En una gira nacional inolvidable Ven a Moll Plaza Hay vida en tu plaza Para que el invierno no los sorprenda Lo importante es que estén protegidos Nido etapas de Nestlé Es la única leche con probióticos Que crean un escudo de defensas Para darle la protección que tus hijos necesitan Busca el escudo defensas de nido etapas con probióticos Porque reforzar sus defensas con la nutrición que necesitan No da lo mismo Hola, me gustaría sacar un super avance de 400 mil pesos en 24 cuotas Ni un problema Pero sabía que desde hoy puede duplicar su disponible Si lo saca en 48 cuotas y llevarse 800 mil pesos Pide hoy tu super avance por el monto que necesitas Y duplica tu disponible Saca la cuenta ¿Cuánto ahorras? Compre esto Para esta fiesta Nosotros ponemos la ensalada mierda Sacan Nosotros Que río Echita peguita de qué Y nosotros ¡Escurando! ¡Iba la manganiza! ¡Mermarizcaz para el día siguiente! Nosotros La vocación La gana de volverlo a levantarnos ¡Y todos! ¡Todos! ¡Todos vamos a celebrarla! Infórmate de las actividades de celebración en chilebicentenario.cl Gobierno de Chile Ven a Home Center Sodina Y por compras superiores a 10 mil pesos con tu CMR Te regalamos la bandera de Chile para celebrar el Bicentenario 200 años no se cumplen todos los días Por eso vamos a celebrar durante varios días En Hiper Líder tienes una completa variedad en carnes Y todo lo que necesitas para que celebres desde hoy el Bicentenario Con precios bajos todos los días Para que no corras por una oferta En este Bicentenario con Hiper Líder La parrilla no se apaga Con claro, llévate ¡Gracias!